¡Eso! ¡Para que lo bailen todos ustedes! ¡Que siga la fiesta! ¡Y ahora se viene el Muki Muki! Muki, 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 yo te quiero dar, Muki, 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 yo te quiero dar, Muki, 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 solo para ti, Muki, 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 solo para ti. ¡Y que viva la fiesta! ¡Una buchita! ¡Una buchita! Muki, 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 yo te quiero dar, Muki, 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 yo te quiero dar, Muki, 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 solo para ti. Muki, 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 solo para ti. Loco, 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 loquito aquí. Loco, 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 loquito aquí. Y estoy medio loco, solo por tu amor. Y estoy medio loco, solo por tu amor. ¡Así! Salte, 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 salte Tomando un traguito me acuerdo de ti Tomando un traguito me acuerdo de ti Con mujer ajena yo me amanecí La, 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 la La, 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 la Busqué para ti Eso solamente yo te quiero dar Eso solamente yo te quiero dar Entra, chavos, el pato Esto es para que sigan bailando con alegría Nunca podrás olvidarme Nunca podrás arrancarme Nunca podrás borrarme de tu mente Que estás prendida en mí Yo soy el hombre de tu vida Aunque negarlo tú presentas Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Yo soy el hombre de tu vida Aunque negarlo tú presentas Y si te buscas otro cariño Nunca podrás olvidarme Nunca podrás olvidarme Lo que se quiere Nunca se olvida Escucha esto Vamos bailando Vamos bailando Pero sin llorar Sin mí no podrás vivir Aunque intentes hacerlo lo mal El amor que yo te di Nunca nadie te lo podrá dar Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón que solo sabe Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Yo soy el hombre de tu vida Tu corazón que solo sabe Y si te buscas otro cariño Siempre estarás pensando en mí Compréme que estoy vendiendo Puyayán Compréme que estoy vendiendo Puyayán Amores que me han sobrado Puyayán Amores que me han sobrado Puyayán Y a las muchachas bonitas Puyayán Y a las muchachas bonitas Puyayán Les ofrezco garantías Puyayán Que me paguen como puedan Puyayán Compréme que estoy vendiendo Puyayán Amores que me han sobrado Puyayán Y a las muachas Más bellitas Puyayán Y a las muachas Más bellitas Puyayán Les ofrezco Puyayán Les ofrezco Puyayán Puyayán Compréme que estoy vendiendo Puyayán Amores que me han sobrado Puyayán Ayuca en la plaza Ayuca en la plaza Mi chiquita vendiendo Ayuca en la plaza Mi chiquita vendiendo Longos que queriendo Longos que queriendo Conmigo casar Puyayán Ay, longos de los diablos No me haces engañar Ay, longos de los diablos No me haces engañar Porque casarán ¿Por qué casarán Oñete a sedar? Ay, no es así longuita No es así mi amor Ay, no es así longuita No es así mi amor Porque casarán Anajo bordado Camisón de seda Guaja de corales Todito en edad Tomando cerveza Yo me emborraché Y así borrachito Te entregué Mi amor Y miren Quien llegó El fiestero Enamorado Internacional Tomando cerveza Yo me emborraché Y así borrachito Te entregué Mi amor Tomando cerveza Tomando cerveza Yo me emborraché Y así borrachito A tu mamacita Le voy a pedir Que me dé su hijita Para mí Para mí no más Mañana o pasado Yo también me iré Pero encargadita Yo te dejaré Cuidado cholita Que me pagues mal Todo el pueblo Todo el pueblo sabe Que yo soy Tu amor Suegrita Suegrita Cuidemela En sus manos Le dejo Y pronto volveré Y tú mi amor Un guitarrito de traiciones Es decir Y del blanco arrojado Introduciones independientes Para todo el Ecuador entero Oh Oh ¿Qué pasará si tú no vienes, mi amor? Yo sufriré, sé que también lloraré Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé, hoy ya se fue Me dijo yo volveré Diciéndome Tú eres mi único amor Se fue y nunca jamás volvió Tan solo y muy triste me dejó No sé, no sé cómo vivir así, ¿qué pasará? No sé Hace lo que pase Pero tú estarás a mi lado, mujer Te lo digo yo Sí, señor No, 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 no No sé, no, 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 no Junto al más querido del Ecuador Gerardo Morán Desempolvando éxitos Con estilo original Nuestra ley es el amor Para mi amor eterno Evita Me habla la gente porque te amo Con una cera pasión Hablan de ti porque me quieres Sin ninguna condición Y es que les muerde la envidia Y les amarga el rencor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito como bella flor Viendo nuestro cariñito Creciendo bonito como bella flor No me dejes de querer Con todo tu corazón Cumpliendo a cabalidad Con las leyes del amor Cuida nuestro cariñito Que crezca bonito como bella flor Invocando nuestro nombre Bambita del alma Con una oración Con una oración Déjame llorar Déjame llorar Esta amarga tristeza Que invade mi alma Perdo la calma Tira mi vida Envuelta en lágrimas Sufriendo tanto Por tu querer Esta amarga tristeza Esta amarga tristeza Que invade mi alma Perdo la calma Mira mi vida Envuelta en lágrimas Sufriendo tanto Por tu querer Envuor candy Cuenta Calma Adiós Guata 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 Guaata Guatan Gracias por ver el video. 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 La botella de Eduardo Junior en nuestro volumen 2, 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Veinticuatro! ¡Veinticuatro! ¡De patate! ¡A ver todos los invitados, a sacar a alguien de casa, a los dioses, a hacer una bomba. ¡Arriba las palmas, muchachos! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Veinticuatro! 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 Al diciembre Te hincas de rodillas Sacando pañero Moviendo la corbata ¡Eso! ¡Baila Chagra, baila! A ver mis chullas Pongo este pie a la izquierda Pongo el otro también La cinturita y las manos El cuerpo se mueve así Y si tú quieres moverte Al ritmo de mi Ecuador Cógete de los calzones Anda y muévete así Así, 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 así Todos debemos hacerlo Porque en mi nuevo ecuatoriano Miren que es tan facilito Hagamos una bombita Todos debemos hacerlo Porque en mi nuevo ecuatoriano Aquí en mi patria bailamos Con cabeza, pies y manos Manos arriba Manos abajo Con la cadera ¡Eso! ¡Uy! ¡Otra vez! Cositas de la tierra Cositas de mi Ecuador Música Damas y caballeros, aquí estoy nuevamente Ángel Guaranja Y en esa vez, para cantar a esas bonitas mujeres de mi patria De la costa, tierra, oriente y Galápagos ¡Adiós! Esta es la movida inconfutible del cuadrillo ¡Óyeme! Ojos azules, color de cielo, tienes agua hambra para mirar Ojos azules, color de cielo, tienes agua hambra para mirar ¡Qué valor, qué conciencia tienes agua hambra para mirar! ¡Qué valor, qué conciencia tienes agua hambra para mirar! ¡Uy! ¡Pero qué bonitas las guaguas! ¡Ahora sí le toco al huevo! Aunque me maten a palos ya, estoy dispuesto a cualquier dolor Aunque me maten a palos ya, estoy dispuesto a cualquier dolor ¡Qué valor, qué conciencia tienes agua hambra para mirar! ¡Qué valor, qué conciencia tienes agua hambra para mirar! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Le salió el rubiñawi que lleva dentro! ¡Alajas, mezclas, no, prima! ¡De una mismo tiene que ser! ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! 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 ¡Ojo! ¡Opa! ¡Guapa, chá! ¡Ojito! ¡Ojalo! ¡Eh! 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 ¡Ojo! ¡Opa! ¡Guapa, chá! ¡Saltadito! ¡Eh! 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 Moviendo el pochito, moviendo el pochito, dando Salta la mano, 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 salta la mano. Saltadito. ¡Epa! Este ritmo se baila brincando. Compañeros, invítelo a bailar, dice. ¡Ah, sí, maestro! ¡Ah! ¡Yo, es que quiero sal! ¡Tú, tú, 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 se baila eso! Y ahora, van a escuchar el estilo de este querido universo, muñecazo. ¡Eso! ¡Vamos a ir saltando! ¡Salta, salta, 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 salta y salta! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso, carajo! ¡Del párrafo para el mundo! ¡Sombo al verde! ¡Moviendo cintura, moviendo cadera! ¡Moviendo cintura, moviendo cadera! ¡Moviendo cintura y moviendo cadera! ¡Eso! ¡Saltando, saltando, 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 saltando y saltando! ¡Sacuda la narco, hombrita! ¡Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba y palmas arriba! ¡Así se goza, hombritos! ¡Para todos los tiktokers del pueblo, listos para saltar! ¡Sus! ¡Es que hay quien usa! ¡Tosu, tosu, 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 baila su! ¡Chul, chul, chula patita, chula patita, chula patita, chula patita! ¡Así se baila con este muñecazo! ¡Y ahora, a romper los zapatos, carajo! ¡Rompe, rompe, rompe zapato! ¡Rompe, rompe, rompe zapato! ¡Rompe, rompe, rompe zapato! ¡Y rompe, rompe, rompe zapato! ¡Y un saludo especial a todos los argentinos de la provincia! Producción de Rocío, presenta A lo mejor, de la Galería Musical Su excedencia, Roda El Tarro Desde Nueva York, para todo el mundo ¡Sí, sí! Un día España llegué Y no sé cuándo volver Cómo te extraño, mi lindo Ecuador Un día España llegué Y no sé cuándo volver Cómo te extraño, mi lindo Ecuador Extraño a mis hermanos Mis viejos lindos Mi amor también Extraño a mis hermanos Mis viejos lindos Mi amor también Anita Cabezas En el rincón ecuatoriano Recordando al Ecuador En Murcia, en Barcelona Y allí en Pamplona Desde Ecuador En Lorca, también Valencia Y en Ricante Vive Ecuador El corazón me palpita Pienso en mi tierra Y quiero volver El corazón me palpita Pienso en mi tierra Y quiero volver Y allí en Rosana Para la familia Y Pechino Lo sentiría Con la bailanta Ritmo tan lento que me encanta No se fijen cómo vengo No se fijen cómo vengo Lo bueno es que ya llegué Lo bueno es que ya llegué Aunque vengo borrachita Aunque vengo borrachita Vengo de buen corazón Vengo de buen corazón Caricina, caricina Caricina por el amor Si no llora a mí Sojito llorará mi corazón Caricina, caricina Caricina por el amor Si no llora a mí Sojito llorará mi corazón Con la bailanta Soy una caricina Por ti mi amor ¿Cómo vas a vos Esto que viene No sigue guatoriana Para ustedes Muchachos Bueno, como vengo el sabor Así, sí, 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 sí Salte, salte, salte Damitas y caballeros Invitados a bailar De izquierda a derecha Suena y dice Maestro En esto sí está bonito En vivo y en directo, ¿no? Así se toca, Jimmy Esto es rockstar Disculparán lo más Amor de pobre Amor de pobre Te ofrezco yo Amor sincero Que no alza encontrar Amor de pobre Te ofrezco yo Amor de pobre Para los dos Este es mi amor de pobre Pero bien sincero, Cholita Si tú me quieres Como yo soy Toda la vida Yo te adoraré Si tú me quieres Como yo soy Toda la vida Yo te amaré Vengan a los hombres Solteros de la noche Vengan a los hombres Solteros de la noche Y la gente que está en la parte Derecha Vamos a bailar Vamos a bailar Perfumado Papel rosadito Hechizado de amor Llegó Mis promesas Y con la esperanza De una guambra Que quiero yo Papelito esperando No te ansío Vuelve pronto A consolar Papelito Que une dos almas Y dos vidas De un amor Dándose la vueltita Muy bien Venga Engraciado Por tus desengaños O quizá en desesperación De adorarte tan ciego Y guardarte En el seno De tu corazón Papelito Papelito esperando De ansío Vuelve pronto A consolar Papelito Que une dos almas Y dos vidas De un amor Para mi Ecuador Con el cariño De siempre Alguerrico ¿Qué culpa tengo de amor? Amarte así ¿Qué culpa tengo de amarte así? Fui despreciada de tu querer Vida de mi alma No sé qué ser Con tu desprecio lindo querer Vida de mi alma No sé qué sé a mi querer Cuántos papeles que solo sé Así le pagas falso querer A mi cariño que yo Así le pagas Así le pagas falso querer A mi cariño que yo ¡Suscríbete al canal! 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 Al superar a mi cariño de ti Los del Río te cantan Vaya un recuerdo sincero Para René Lucero, el astro A lo lejos de una playa se divisa A una linda campesina que se vaya A lo lejos de una playa se divisa A una linda campesina que se vaya Ella lava con apasos piernas lisas Que triste la playa ha quedado Ella lava con apasos piernas lisas Que triste la playa ha quedado Este es el sabor inconcultible Ahora sin un adicto que llegó lo bueno Campesina que tanto te quiero Tus amores serán para mi Campesina que tanto te adoro Y te llevo en mi corazón Tus amores serán campesina Ilusiones que no volverán Y yo que tanto y tanto te quiero Campesina no te olvidaré Y yo que tanto y tanto te quiero Campesina no te olvidaré ¿Dónde están las campesinas de la ciudad? Campesina, Ambatro, Río Bapa Y mi Cuenca querida Sabroso Sabroso Para que lo baile la familia Yasha La familia Alema, a Jen Plainfield A lo lejos de una playa se divisa A una linda campesina que se bailea A lo lejos de una playa se divisa A una linda campesina que se bailea Ella la va con apagos llenas lisas Qué triste la playa ha quedado Ella la va con apagos llenas lisas Qué triste la playa ha quedado Y como la baila la familia Cruz Con sentimiento Campesina que tanto te quiero Tus amores serán para mí Campesina que tanto te adoro Y te llevo en mi corazón Tus amores serán campesina Ilusiones que no volverán Y yo que tanto y tanto te quiero Campesina no te olvidaré Y yo que tanto y tanto te quiero Campesina no te olvidaré Campesina no te olvidaré Y yo que tanto y tanto te quiero Campesina no te olvidaré Y yo que tanto y tanto te quiero Campesina no te olvidaré Campesina no te olvidaré Y no te libーン Quanto no te invito Gracias.